Este se nos va a dar en su visita, el buenismo peligroso, luchando a probarse, ¡cuál es el paso! ¡cuál es el paso! ¡Esplendoros de cuidado! ¡lo piso muchachos! ¡Paramédicos, paramédicos! ¡Vamos a Católico de Creta, señores! Guaya, todo impresionante, llamamos dos campeones infernales en esta tarde, señores. ¿Por qué no le invitamos el aplauso al jileno y al caballero? ¡Venga, señores! ¡Sulado de que claro es de los campeones infernales! ¿Cómo están, Juli, muchachos? ¿Cómo está el jilete? ¿Cómo está el jilete? ¡Pochenado, Joker! ¿Está bien? ¡Ok! ¡Don Córdobés!